Gracias por continuar con nosotros. Jeffrey Isaac Harkin es el joven que estuvo atrincherado en la Upolia en Lunan, sobreviviente al ataque en la Divina Misericordia. Denuncia con nombre y apellido a quien dice fue su torturador durante los 11 meses que estuvo en prisión. Los detalles en el siguiente reporte con nuestro periodista José Abraham Sánchez. El encarcelado político Jeffrey Isaac Harkin, universitario sobreviviente al ataque de la Parroquia Divina Misericordia, donde paramilitares y Policía Nacional asesinaron dos estudiantes. Asegura que por el asedio policial se encuentra huyendo en casas de amigos. Este sigue manteniendo que reconocería a sus torturadores, quienes con cigarrillos quemaron sus genitales. ¿Cómo podrías reconocer a tus torturadores? Sí, claro. ¿Cómo lo describís? Uno es de una estatura de 1.60, de Ojo Gato, originario de Chinandega. Matos, 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 torturador de la modelo, de DMS, dirección de máxima seguridad, la 300 y el infiernío. A López, torturador del chipote y de la 300. López me conoce a mí. Él sabe quién soy yo. Un joven de 27 años que tenía toda su dentadura. Ahora está como los viejitos. Acabo de haber sido atendido. Estoy siendo atendido por odontólogo. Tortura, marcas, cicatrices que hoy por hoy van a perdurar. En mis genitales me quemaron cigarrillos alrededor del pene. El día 8 de marzo a mí y a otros presos políticos que nos encontrábamos en lo que es lado alta, nos colgaron. Jeffrey Jarkin pregunta así a sus verdugos. El APN, Policía Nacional, no tiene sentimiento, no tiene corazón y es capaz de hacer lo que sea. Señor policía, señora oficial de la policía, recuérdese que usted también es persona y recuérdese que usted tiene hijo. Recuérdese que a usted no le gustaría que le hicieran algo a su hijo. Así mi madre no quiere que me hagan algo a mí. Piensa en el resto de personas, porque nosotros no somos delincuentes y aunque fuéramos delincuentes, nadie tiene derecho de quitarle la vida a otro ser humano más. Dios, le agradezco a ustedes y para culminar tuve que salir hoy, movilizarme, casi semidesnudo. Esta camisa la traí en la mano. Una motocicleta como que yo fuera un capo, huyendo. ¿Pero por qué voy a huir si estoy en Nicaragua? Hace dos años Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Me pregunto qué pasó 24 meses. Jeffrey tiene apenas un mes de ser encarcelado político, pero se siente en la calle más muerto que vivo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción.